Usman Umar Mi nombre es Usman Umar. Sé que nací un martes. No sé de qué mes ni de qué año, porque en mi tribu eso no importa. A los 13 años crucé el Sahara a pie, el mar en Patera, y vi morir en el camino la mayoría de mis compañeros de viaje. ¿Por qué había sufrido tanto? ¿Por qué tanta lucha? ¿Qué había hecho mal? Si miras atrás, ¿qué es lo que piensas? Veo el hombre más afortunado del mundo, tal cual. Me ha tocado el Euromillón, no, más que Euromillón. Más de una vez he tenido que hacerme daño para sentirme vivo. No me lo creo que estoy aquí vivo, ¿no? Parece un sueño que algún momento despertaré. Estamos hoy en un salón de actos porque bueno, tú ahora te dedicas también a contar tu historia. Correcto. Ante miles de personas, cientos y demás, en distintas conferencias. Y hoy es verdad que en este salón de actos está vacío, pero detrás de las cámaras hay muchas personas que quizá no conocen tu historia. y la verdad, yo que la he podido leer, quiero que la conozcan, porque es una auténtica pasada. Me gustaría ir al comienzo de todo. Y es que, bueno, tú naciste en una tribu de Gana. Correcto, en la sabana africana. ¿Cómo era eso, tu tribu? ¿Cómo vivíais allí? Bueno, en una tribu, pues básicamente en ese caso, en la mía, que somos Walas, pues vivíamos en un pueblo que se llamaba Fiaso, en la zona central de Gana. Y básicamente éramos unos cientos y pocos habitantes de mi aldea. Y vivíamos en la ramadería de la agricultura. Pues si yo quería comer carne, pues había que ir a la selva, cazarla. Si quería comer pez, pues había que ir a río a pescar, ¿no? Vivíamos básicamente para entendernos como si fuera el siglo XV. La vida era muy sencilla, pero sí que es verdad que era bastante feliz, porque cuando uno no sabes qué hay más allá, te conformas con lo que tienes. Y yo creo que la gran felicidad no es lo que tenemos fuera, sino lo que llevamos dentro. Tu padre era chamán de la tribu. Correcto, sin duda. Y eso no sé si os daba como al resto de la familia un peso, un pozo dentro también de vuestra tribu. Sí, pero yo creo que lo más importante no es el reconocimiento que la gente me da por la calle en el pueblo, respeto, porque soy el hijo del chamán, sino que lo más importante es el hecho de ser el hijo del chamán. Mi padre me pudo salvar la vida. ¿Y eso por qué? En un tribu como Wallace, en esta parte de Gana, cuando una mujer se muere durante el parto, consideran que el niño es maligno, que la madre se ha muerto por culpa suya. Es decir, que el niño lo tienen que matar antes que crezca. Porque si es tan pequeña, ha sido capaz de matar a su madre, pues imagínate cuando crezca, se va a comer dentro del pueblo. Y tu madre murió. Mi madre murió en mi parto. ¿Y por qué no me mataron? Porque como que el padre era el chamán, el curandero, el líder del tribu, pues todo el mundo estaba esperando que él diera el permiso para que me pudieran poner la mano encima. Y nunca dio el permiso. A los nueve años, me enviaron a la ciudad para ir a aprender chapistaría y soldador. Y en esta parte de África, concretamente a Gana, el trabajo infantil está totalmente aceptado e integrado en el sistema. Y está permitido. Pero es que nueve años, Usman, no solamente tenías que trabajar con nueve años, te trabajabas sin comer. O sea, no recibías una compensación económica. En absoluto. ¿Trabajabas? ¿Y si había para comer? Comías. Si no, aguantabas y a trabajar. Aguanté nueve meses por eso y acabé escapando, porque era imposible seguir trabajando en aquellas condiciones. Hay un momento que me parece muy anecdótico en tu vida, que es que ves cruzar un avión por encima y te preguntas también qué es, qué es eso, ¿no? y no sé qué respuesta te dan. Bueno, en aquella parte del mundo, pues la verdad es que la historia, la información, está muy falsificada. Y también hay que reconocer las falsas expectativas que se han generado sobre el mundo blanco, el paraíso. Cuando pregunté qué era aquella cosa, me dijeron que era un avión que lo fabricaban los blancos y dentro del avión sólo pueden ir hombres blancos. Y pregunté, ¿y quiénes son los blancos? ¿Por qué son tú incapaces de hacer esto y yo no? No entendía absolutamente nada. Literalmente, cogí una piedra, lo tiré hacia arriba, a ver si sostenía en el cielo. ¡Joder! No entendía nada. Y como no podía hacerlo de otra forma, me cayó encima de la cabeza. Suerte que no era tan grande y no me hizo mucho daño. No sabías leer, ni en aquel momento no tenías una formación educativa y esas preguntas inocentes las tenía. En cierto modo, también te lo pintaban como que los blancos... Son dioses. Eran dioses. Sin duda. A los trece, me decidí marchar fuera de Ghana, perseguiendo el sueño europeo, el paraíso. Mi objetivo era llegar a Libia para poder tener un sueldo a final del mes, porque todos los años que estaba trabajando en Ghana nunca había tenido sueldo. Trabajaba a cambio de un plato de arroz y propinas. Entonces, el objetivo es llegar a Libia, trabajar, ganar algo de dinero para poder buscar la manera de llegar al país de los blancos. Hay un momento que llegas a la ciudad de Agadez. Agadez, correcto. Ahí es cuando os dais cuenta de que hay diferentes, digamos, como grupos que hacen, pues bueno, organizan marchas al país de los blancos. Y te dan una advertencia diciendo cuidado, no vayas con una mafia, porque hay gente ahí muy interesada. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y en Agadez, lo que ocurre es que nos ofrecieron dos maneras de cruzar el desierto para llegar a Libia. Nos ofreció un camión cargado hacia arriba de todo con maquinaria, cosas para cruzar el desierto. O la alternativa es las rovers que dijeron que tardaban tres días en verse de los quince que tardan el camión. y cogiste esa opción. Pero fue una trampa enfermal. Porque a los tres, cuatro horas en coche, aparte que nos iban diecisiete personas para cada uno de esos coches, nos dijeron que teníamos que bajar porque tenían que ir a buscar gasolina y que nos vendrían a buscar. Veinticuatro horas nunca más volvieron. Se dice muy fácil, ¿eh? Pero lo que te puede garantizar es que la realidad supera la ficción. El peor es que acabas miando tantas veces para volver a beberlo que llega un momento en que no puedes ni miar. No sé que la asimismo líquido tantas veces es que ya no puedes ni miar para verlo. En ese viaje te encuentras bueno, con tu amigo Musa. Un amigo tuyo de no sé si de toda la vida o... De Kumase. Nos conocimos en Kumase, segunda capital de Ghana. Y en cierto modo os apoyasteis mutuamente porque es que estabais en condiciones de moriros los dos. los dos. La primera semana íbamos encontrando grupos de cadáveres. Pero nosotros tenía la intención de que nosotros somos los elegidos y que llegaríamos vivos. A medida que llevan pasando los días te das cuenta de que acabarás igual como ellos. Lo que te puedo asegurar es que esto no es un documental que he visto. es una historia real vivida en mi propia piel. Cada vez que lo explico lo vuelvo a vivir de alguna manera. Pero sí soy consciente que la única razón de la cual estoy aquí con vida es cumplir dos objetivos, dos misiones de vida. Dar voz a los compañeros que murieron del camino y los que siguen muriendo segundo trabajar en la origen para evitar que futuras víctimas caigan en ese trampame brutal. Por eso en la faja del libro digo que necesito explicar esta historia hasta que no haya más historia como esta que explicar. Porque el infierno no está ahí arriba, está aquí. de 46 que empezamos el viaje solo 6 llegamos al final. Yo no conseguí llegar con mi propia fuerza. Vi las primeras cabañas pero desperté debajo una fuente con agua encima mía. Es decir, que los 5 que consiguieron llegar viendo que yo estaba en la frontera pues me vinieron a buscar. ¿Tu amigo Musa estaba entre los supervivientes? Uno de los 5 que llegaron. Quiero recordar una cosa que es muy importante. Tenías 13 años. Sin duda. Tenía 13 años. Quizá esto también me ayudó. El hecho de ser el más pequeño del grupo pues el peligro lo vivía de otra forma diferente seguramente. Musa tenía unos 2, 3 años más que yo. Es increíble. Lo que en un primer momento movió a Usman a emprender ese viaje fue la curiosidad. Y después engañado por las mafias estuvo a punto de perder la vida en el desierto. Él jamás hubiese imaginado que ese camino sería tan duro, tan peligroso y tan infernal. Y es que la gente en África se embarca en este tipo de caminos totalmente engañada. Sin información y formación. y ese para Usman es uno de los principales problemas. Si yo tuviera un mapa de toda la información sobre la mesa está claro que no escogería el camino de ir a morir en el mar. Pero si estamos hablando de una persona prácticamente analfabeto que no tiene acceso a la formación y la información claro, las cosas cambian totalmente. Miles de las personas de cientos de miles que mueren en el mar están engañadas. La mayoría, casi todos. Casi todos te puedo garantizar. En mi caso, por ejemplo, una vez lo hice el recorrido estuve viviendo cuatro años en Libia donde vivía en guetos y ¿qué hay en el gueto? Pues en un espacio reducido 50-80 personas. viviendo en qué, lo que se podía, comiendo las comidas que tiraba en la calle. Hasta que consigues encontrar el primer trabajo y el segundo, muchos sueños encerrados. El sueño de llegar al país, los blancos, el paraíso, la solución a todas las problemas. las falsas expectativas generadas es tanto, pero es tanto, tanto que cuesta muchísimo desmentirlos. Pero hay que hacerlo. La solución no está en la Plaza del Sol de Madrid. La solución no está tampoco en el mar Mediterráneo. yo creo, sin duda, que la solución está en la región del problema. Está en las casas de las personas. ¡Nadie! ¡Nadie! A gusto abandonaría su tribu, su familia, su comida, sus amistades para embarcar un camino sin salida. Nunca en la vida voy a ir a su casa a arreglar su casa mejor que tú. No, el África solo cambiará si los africanos asumimos nuestra responsabilidad, las riendas, y lo cambiamos nosotros. ¿Cuántos años llevamos con lo que le conocen como ayuda humanitaria? Desde 1951. ¿Cuántos millones y millones se han destinado a los países pobres del tercer mundo como ayuda humanitaria? Y en mi aldea, en finazo, cae una semilla, brota una planta. ¿Por qué Occidente me tiene que enviar toneladas de arroz? Hay que pensar globalmente, actuar localmente. Creo sin duda que tú y yo somos el cambio. Cada uno de nosotros somos el cambio. Somos los presidentes de nuestro mundo. Es nuestra obligación dejar una pequeña acción para que este mundo nuestro, al menos, cambie para algo mejor. Te votaba. Si fueses político, te votaba. Tenemos que votar nosotros mismos porque el cambio somos nosotros. No lo digo yo, lo dijo el Gandhi. Ser el cambio que quieres ver en tu mundo. ¿Con cuántos años cruzas el mar? Con 17 años, más o menos. Yo tuve que cruzar Tunisia, Algeria, Morruecos, Sagra Occidental, Mauritania. La frontera de Mauritania y Sagra Occidental es donde cogimos las pateras. ¿También engañado por una mafia? Claro, por supuesto, claro. Otra vez. Cuatro años más tarde, vivir en Libia, volví a caer en la trampa de los traficantes. Literalmente, desde Trípoli, nos dijeron que en 45 minutos llegaríamos al paraíso. Que era Canarias. Exactamente. Entonces, coges unas lanchas. Bueno, primero dejáis un dinero, seguro. 1.800 dólares, que es lo que había recaudado durante cuatro años trabajando. Eran todos tus ahorros de cuatro años. Todo lo que había ahorrado. ¿Trabajando en qué? En lo que se podía. Cualquier cosa. ¿Yo subís en una lancha? ¿Cuántas personas? La lancha, ahora, debido a la que se conoce como Primavera Árabe, las guerras del norte de África, han mejorado mucho y utilizan lanchas. En 2004, 2005, yo tuve que fabricar mi patera. Que yo creo que no es una patera, sino un altagut. Nos dieron madera. Después de pagar todo este dinero a la mafia o los traficantes, trajeron un carpintero, madera y todo el resto venga a fabricarlo. Dos pateras fabricamos. La primera salida, íbamos entre 150 y 200 personas para cada una de esas pateras. Musa no tuvo tanta suerte como yo. Subo la patera A y yo la patera D. A pocos kilómetros, la patera de Musa se hundió. Nadie sabe nadar. Musa tampoco. ¿Cuántos sobrevivieron? Cero. Entre 150 y 200 personas, ni una única persona sobrevivió. Esto es el primer intento. Volvemos otra vez. Después de un mes, trajeron más personas, más maderas, más material, fabricamos dos pateras otra vez. En esta segunda salida, también en el medio del mar, la otra patera también se hunde. Tampoco sobrevivió nadie. Aún viene la imagen de Zapashini y Alhazán. Alhazán tenía muchísimo miedo de morir. Del mar. Tenía muchísimo miedo del mar. Zapashini era el líder. Y iba a acogir a Zapashini a todos lados. En fin, da igual. Lo peor es que esto es una realidad. No es un cuento. Me hubiera gustado que esto fuera una historia inventada. Lo peor es que es una realidad. Y ahora que tú y yo estamos aquí hablando, seguro que hay alguien que está enviando para sobrevivir el desierto. Nos hemos quedado con que con 17 años tienes que cruzar en patera. Correcto. Tú te montas en una de ellas y la tuya llega hasta Canarias. Dos días, 48 horas sentado en un barco sin saber nadar. Prácticamente sin gasolina los últimos kilómetros. Choca contra rocas de Fuerteventura y vuelca a las 10 o 11 de la noche. Oscuro absoluto. No ves nada. No sabes nadar. Y estoy aquí por pura casualidad. Tantas veces estoy a punto de morir. Solo la agonía de estar sentado en un bote como este, de pensar en dos minutos estaría cayendo en el agua, en cinco estaría ahogando igual que Musa o cualquiera de estos que murieron. Solo esta agonía te mata mucho antes de caer en el mar. Nadie debe experimentar eso. Ya. ¿Cómo te salvas? Un segundo milagro. De repente veo que toco una piedra, levanto y pude respirar. Fui el último en salir del agua. Los dos bebés que iban en mi patera nunca más les volví a ver y tampoco vi sus cadáveres en ninguna portada en ningún diario. Después de todo lo que pasó, de todo lo que dejó atrás, en un camino donde estuvo a punto de perder la vida, termina llegando a España, a las Islas Canarias. Y al ser menor, porque recuerdo que Usman tenía 17 años, le trasladan a la península. La ley internacional me ampara y el Estado español me debería proteger. Me enviaron a Málaga y a Málaga me preguntaron qué lugar de España quería recibir. De aquí surgió mi nivel de inteligencia. Lo único que sabía de España era Spain y Barca. ¿Y qué es Barca? Barca. Era lo único que sabía de España. Lo habías visto años antes un partido en la televisión. Aquí viene el poder, la influencia del fútbol. Qué bueno. Y a raíz de esto, el día 24 de febrero llegué a la ciudad de Barcelona con una mano delante y el otro detrás. Dos meses malviviendo en las calles de Barcelona. A ver, hay una cosa muy importante aquí, que es la soledad en una ciudad tan grande como Barcelona. Es peor que estar en el desierto, porque al menos no ves a nadie. En una ciudad como Barcelona, nadie te mira la cara. Nadie. Hasta que salió de una señora y se asustó. Y yo, ¿cómo? O sea, no me respondes mis salutaciones. Encima te asustas. Qué raros esos blancos. Entendí que en el mundo de los blancos, pues que no se saludan por la calle. Acabé durmiendo en la calle. El día siguiente por la mañana, sentado en un banco, de repente me llegó como una señal, una información. Dijo, levántate y pregunté a esa señora qué te va a ayudar. Le empecé a perseguir. Cuando se dio cuenta de mi presencia, giró ella. Le empecé a explicar quién soy y qué quería. En inglés, claro. La monse solo hablaba catalán y castellano. De inglés no tenía ni idea. Nunca sabría el porqué. Esta mujer quiso entender qué le estaba intentando explicar. Me cogió la mano, nos apartamos, sacó su móvil al bolso y llamó a su marido. Hablaron entre ellos. La monse no hablaba inglés y no hablaba ni catalán ni castellano. Pero la monse me invitó a desayunar. Me explicó cómo ir de donde estábamos, Navas, Barcelona, hasta la Plaza España. Cuando dos personas quieren, se entienden. La monse y yo nos entendimos. Dos meses más tarde, acabó poniendo en contacto con ellos porque estaba viviendo en la calle. Me acabaron acogiendo con mis tutores legales hasta los 18 años. Aquí volví a nacer. ¡Wow! Mi primera noche en casa de mis padres. Comida caliente. Agua caliente. Ropa limpia después de muchísimo tiempo. Mi madre me acompañó en la habitación como si fuera un niño de cinco años. Me metió en la cama, me dio un beso aquí en el frente, apagó la luz y salió de la habitación. Pedro, el mundo entero me cayó encima. Es... Después de esa noche, pasé del por qué a para qué. Para cumplir dos misiones. La primera es dar voz a todos los compañeros que no llegaron con vida. Ser el canal a través del cual todas esas personas, almas que perdieron en el desierto, en el mar, en las cárceles de Libia y el mar, consiguen llevar su historia al mundo. Y segundo, trabajar la origen para evitar que futuras víctimas caigan en este camino infernal. Descubrí que los blancos, no soy ingeniero por ser blancos. Tampoco soy médico por el simple hecho de ser blancos, sino hay algo que se llama estudios. Canalizé todos mis esfuerzos a estudiar catalán, castellano, leer y escribir, graduado escolar, el bachillerato. Después del bachillerato, hizo química en la Universidad de Barcelona porque quería entender si la magia negra era verdad o es la ciencia que funciona. Tal como he comentado antes, que mi padre biológico era chamán. Por lo tanto, cuando yo llegué al laboratorio la primera vez, en segundo de bachillerato, y dibujaba al profesor la acetil salicílico, y dijo, esos son los enlaces que rompen y te alivieran calorías para cuidar, aliviarte del mal de la cabeza. Y digo, mira, 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 un poco de respeto. No me vas a engañar. He visto bastante ya. Tú no me vas a engañar. Cuando yo tenía mal de cabeza, mi padre tenía que montar todo un tenglado para curarme. Con ese chisme no me iba a curar el mal de cabeza. No fue fácil. Fue un alumno un poco difícil. Todo esto lo hacía trabajando 40 horas como mecánico de bicicleta. Tuvo que dejar. Fui a la privada a estudiar ADE, Relaciones Públicas y Marketing. Me gradué después de cuatro años, el año 2017. Me apunté un posgrado en la Escuela de Negocios en Barcelona. ¡Joder! Y 2018, 2018, acabé el posgrado o curso de dirección de ONG en esa edad. En la actualidad, Ousmane ha montado su propia ONG. Se llama NASCO Feeding Mind, donde ha puesto en marcha varias aulas informáticas para que los niños dispongan de las herramientas necesarias para formarse y educarse allí, en su país de origen. Su objetivo, como él dice, es alimentar mentes. Y que a través del mundo digital e informático sean capaces de desarrollar trabajos y proyectos en sus ciudades. Buscar empresas de cualquier lugar del mundo que nos den contratos. No me des caridad. No me des caridad, por favor. La caridad no va a cambiar la África. Son gente capaces de programar lo que tú quieres, analizar datos lo que tú quieres y lo van a hacer desde allí. Entonces, ¿qué hace NASCO? Pues tenemos las aulas informáticas, tenemos un intermedio que es una colaboración con Cisco Systems y tenemos la empresa NASCO Tech. Estamos ahora en la fase piloto. Necesitamos un inversor de impacto social o una empresa que me dé el primer contrato para que esos chicos lo programen, lo hacen de allí para demostrar que sí es posible. Pueden estar allí trabajando sin necesidad de cruzar el charco, arriesgar sus vidas en el mar, tal como ocurre. Tendrán un sueldo digno para vivir bien esos trabajadores, pero los beneficios que genera esta empresa irán a sostener las aulas informáticas. Es decir, hay que cerrar el círculo. Usman, te quiero dar las gracias por estar hoy aquí. Te quiero dar las gracias por tu ejemplo, por tu historia. Gracias por haber sido un luchador y gracias por ser un referente ahora para tantas personas, por lo menos para mí. Muchísimas gracias, Pietro. Es un auténtico honor que nos haya expuesto esta magnífica altavoz para poder ayudar a cumplir una de las primeras misiones de mi vivencia, de mi razón de estar vivo. Me gustaría darte un abrazo, Usman. Mil gracias, eh. Muchas gracias.